de regreso a nuestro país mire vamos a tomarnos un tiempo si les parece vamos a tomarnos un tiempo para tratar de explicar esto que parece como si estuviéramos este en contra de todo pero de verdad a ver se los voy a por se los voy a proponer se los voy a dejar ahí como como para la reflexión para la reflexión y primero les voy a platicar la anécdota les parece primero la anécdota muy breve un buen amigo viene de los eeuu se fue hace muchos años a trabajar a los eeuu de mojado de ilegal y regresa a méxico y trabajando como ilegal finalmente durante veintitantos años aprendió un oficio y a lo que aprendió el oficio que aprendió fue a pintar coches no se hizo un especialista pero un especialista además de altísimo nivel no este para colocar pinturas especiales y diseños especiales y trabajos de hojalatería fabulosas en los coches y regresa a méxico pues con esta nueva actividad esta profesión digamos este adquirida en los eeuu y viene a instalar en méxico su taller y lo instala y a lo largo de los primeros cinco años pues evidentemente necesita ayudantes no ojalateros pintores ayudantes generales etcétera y comienza a contratar gente y hace el año pasado me lo encuentro muy decepcionado haciendo maletas y va de regreso a eeuu y le pregunto por qué te vas a eeuu me dice mira hice todo mi esfuerzo hice mi mejor esfuerzo con la mejor intención de venir a darle trabajo a mi a mi comunidad porque aparte puso su taller en su colonia de siempre este tengo más de cuatro denuncias laborales cuatro denuncias laborales roberto este ya no tengo dinero se me ha ido el dinero del negocio en pagar abogados y dice misteriosamente tengo me demandó un trabajador que me abandonó el empleo lo despedí y después apareció con una demanda y el mismo abogado que asesoró este el trabajador ha venido asesorando a otros trabajadores que se dieron cuenta que le va muy bien al taller y hoy tengo pago más salarios caídos en los juicios laborales que salarios a personas que están trabajando en activo y así no puedo no hay negocio que pueda esa es su versión de los hechos esa es la anécdota real ahora sí que de la vida real ahora que en qué momento está pasando el país ahora uno de los más complicados en materia macroeconómica en la cual todavía no sabemos el tamaño del impacto que va a tener esta lentitud que se llama recesión económica la economía no se mueve está lenta por todos lados que se necesita se necesita aliciente se necesita que los que tienen dinero o sea los empresarios inviertan generen empleos contraten gente abran fuentes de trabajo abran proyectos no el gobierno eso lo tiene que mover los empresarios así funcionan las cosas y que necesitan los empresarios pues están un mínimo aliciente o una mínima garantía de que lo que van a invertir pues por lo menos les va a rendir en algo no o por lo menos no van a tener tantos problemas bueno pues este a ver que les a ver cómo les suena esto el senador de morena el senador por morena napoleón gómez urrutia se puso creativo y lleva ya varios meses en impulsando y operando en la comisión del trabajo y previsión social del senado de la república que él preside para que se apruebe una iniciativa de reforma al artículo 48 de la ley federal del trabajo en materia de salarios caídos o de salarios vencidos básicamente la intención de este senador que le conocen en el gremio como napito es plasmar en la ley su receta personal de hacer dinero sin trabajar su propuesta consiste en incrementar el pago de los salarios caídos de 1 a 2 años y pasar del 2 al 4 por ciento la tasa de interés que un patrón le debe de pagar un trabajador es decir un patrón si esta ley se aprueba la ley napito se aprueba estará obligado a pagar el salario de un trabajador salario caído más un 4 por ciento durante dos años y hasta por dos años mientras se resuelve la demanda laboral para quienes ya han enfrentado esto desde el punto de vista de quien da el trabajo pues esto significa que primero tienen que pagar a un abogado que los defienda luego tienen que pagarle al trabajador depositarle sus salarios vencidos en el juzgado o sea su sueldo completo más un 4 por ciento si porque así y si se tarda la junta local de conciliación arbitraje dos años durante dos años hay que estarle pagando la actualmente la ley dice durante un año que propuso gómez urrutia durante dos años que proponía gómez urrutia que fuera indefinido que no hubiera vencimiento que no hubiera tope si imagínense esto que es independientemente de que sea un derecho para un trabajador ir a un tribunal cuando lo despidieron injustificadamente eso me parece que no está a discusión ni se cuestiona ni de ni debería de no pero a ver regreso al caso de este buen amigo que va de regreso a eeuu a trabajar porque aquí no no encontró condiciones me decía le es más rentable a un trabajador dedicarse a buscar chamba y denunciar y presentar denuncias laborales al patrón que trabajar porque tranquilamente dice los veces están sentados en la tienda de la esquina tomando cerveza y bueno pero de dónde saca el dinero pues claro tiene dos o tres demandas puestas y entre más tiempo tarde más dinero les van a pagar de qué estamos hablando en qué momento estamos pasando la línea de confusión entre lo que es un derecho laboral a este tipo de cosas saben de qué ha vivido gómez urrutia de eso ese ha sido el negocio ese es el business uno de los business de gómez urrutia demandar empresas cobrar los salarios caídos no y después negociar un mocha con las empresas bueno ya ya nos olvidamos de la demanda dame tantos millones de pesos o de dólares increíble está en comisiones se aprobó ayer en comisiones y se va a ir al pleno del senado si lo votan los los senadores y lo aprueban pues este será muy interesante escuchar las reacciones de los empresarios y más aún nos interesan mucho sus opiniones les parece viviana luna villa caso igual al mío mejor cerraré mi negocio a ver coméntame platícanos viviana dice viviana luna villa yo cerré mi panadería y dejé 10 personas sin empleo por la misma situación hernández cruz diana saludos desde san miguel progreso tlagiaco gracias adiel por copio roberto en pocas palabras lo que proponen a pito es fomentar la holgazanería con fachada de protección al trabajador saludos exactamente ese es el tema ese es el punto ese es el punto si quedaran claras por ejemplo pues cuáles son las condiciones de un despido injustificado creo que tendría que trabajarse ahí